¿Por qué ahora quieres que cae amor que yo te dé? Porque no me beses más, no me voy a morir Si de mí ya te alejaste yo, ¿qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te emocionaste con otro, ¿por qué no decir? Más malo, mal conocido que por conocer Conseguiste el destino que querías tener Pero esa soledad quería seguir de ti Dime que no, dime que sí ¿Cómo decidan los esta vez? Si en la ocasión no soy feliz Déjame solo que yo veré Que yo veré si lloro Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Ay, pero déjame solo Que sí te doy el gusto Dice Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Ay, pero déjame solo Por favor, Jaime de la Osa ¡Feliz cumpleaños, ya ves! Por qué hora quieres que calle lo que me pasó No puedo ocultarle al mundo lo que el mundo ve Creíste cortarle las alas a mi corazón Y tú misma te enredabas cosechando amor Te entregaste a la avaricia y eso es mala fe Al mundo le está diciendo El que ofende siempre dice que se defendió Pero no falta el sapito confesor y cruel Hoy la tragedia Tu aventura está ganando la decepción Hoy mire mi cara Mira la tuya Cuando en las dos se viste mejor La mía viste de gala Y la tuya mejor Tu compañera nada Mi soledad la adoro ¿Cómo dice? Y como nacer solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nacer solo Ay, y como nacer solo Me da lo mismo que tú te vayas Bueno, sí Vamos a correr loca Ay, y como nacer solo Ay, y como nacer solo Ay, y como nacer solo Estoy lleno de alegría Yo no sé lo que me pasa Cuando llego a Montería Me siento como en mi casa Y quiero serle sincero En una expresión sentida Si Dios me diera otra vida Ay, yo fuera sabanero Que nadie me lo discuta Y si alguien me lo pregunta Va a responder el artista Porque esta tierra me gusta Y tiene mujer bonita Porque Montería me gusta Y tiene mujer bonita De una manera muy sana Estoy lleno de alegría Ay, ve De una manera muy sana Estoy lleno de alegría Dios bendiga A mi sabana En especial La Montería Que no me diga Para mí es de gratitud Para mí es de gratitud De que esta ciudad me quiera De toda Colombia entera Viva la perla del Sinú De toda Colombia entera Viva la perla del Sinú Que nadie me lo discuta En el verso se lo digo Hombre, yo quiero que Lucas Se cante un verso conmigo Cántale Lucas Toma de la voz Toma miel ter tos Yo lo comienzo y usted lo termina Ojo Que Lucas va a echar un verso En una forma oportuna Que Lucas va a echar un verso En una forma oportuna Todo aquel que esté contento Que me regale una boca Viva la perla del Sinú Viva la perla del Sinú Viva la perla del Sinú